Buenas tardes Los recientes acontecimientos que se dieron allá en Michoacán El ataque a las normales rurales En la violación de la autonomía de la comunidad indígena de Charaque Entonces, estamos representantes de la Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas El compañero Samuel, de la Comisión Política de Charaque Entonces, podríamos dar inicio, vamos a leer un pequeño comunicado Donde condenamos como Red de Resistencias Los recientes acontecimientos contra las normales rurales Y por la violación de la autonomía de Charaque Sí, bueno, buenas tardes Este es el comunicado que como Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas Hicimos público en solidaridad a las normales rurales Y condenando las agresiones que se han venido dando desde hace unos días La madrugada del pasado lunes 15 de octubre de 2012 Se realizó un operativo por parte de la Policía Federal Para recuperar algunos planteles de escuelas normales rurales en comunidades de Cherán Tiripetío y Arteaga que han sido tomadas por estudiantes Ante la imposición por parte del gobierno federal de aplicar la reforma curricular Y el sistema de educación normal a partir del 10 de septiembre pasado Los estudiantes han buscado el diálogo pacífico con el gobierno Solicitando que se postergue un año la reforma Para que ellos puedan realizar una contrapropuesta de manera formal Ya que la reforma actual busca inevitablemente la desaparición del modelo pedagógico y humanista Que caracteriza a las escuelas normales rurales Así como su espíritu de lucha y resistencia Sin embargo, el gobierno federal pasó la responsabilidad de la respuesta A los normalistas al gobierno federal Perdón, el gobierno estatal pasó la responsabilidad de la respuesta A los normalistas al gobierno federal Que el único diálogo que conoce es el de la violencia y el de la represión Que ha venido aplicando de forma sistemática Contra los estudiantes rurales y de las comunidades indígenas en resistencia La madrugada del pasado 15 de octubre Aplicó un operativo con abuso de fuerza para desalojar a los estudiantes Comuneros de estas regiones y sobre todo de Cherán-Kerry Salieron a apoyar a los estudiantes y también resultaron agredidos Incluso detenidas tres compañeras comuneras Las fuerzas policiales del Estado y federales Además han ingresado con lujo de violencia al territorio de Cherán-Kerry Violando los ingresos vigilados por la policía comunitaria Que mantienen para su protección frente a las incursiones del crimen organizado La red de resistencias autónomas anticapitalistas Repudiamos de manera tajante los hechos violentos de represión Ejecutados en contra de los estudiantes normalistas Y las comunidades michocanas de Tiripetío, Cherán-Kerry y Arteaga Condenamos el uso detenido de la fuerza Utilizado durante el desalojo de esta mañana Y la violación de la autonomía del pueblo digno Purépecha de Cherán-Kerry Enviamos nuestra solidaridad, apoyo y respaldo a los jóvenes y comuneros de Cherán Así como a los estudiantes organizados en defensa de las normales rurales Exigimos la liberación inmediata de los y las detenidas El retiro de los cuerpos represivos de las escuelas normales Y de las comunidades aledañas Así como una respuesta pacífica a las demandas de los estudiantes Responsabilizamos al gobierno estatal y federal De cualquier acto de agresión y violencia Incluyendo la desaparición de nuestras y nuestros compañeros estudiantes y comuneros Alto a las agresiones contra los estudiantes Si golpean a uno o a una, nos golpean a todos y todas Salida de los cuerpos represivos de Tiripetío, Cherán-Kerry y Arteaga Hechezo total a las incursiones de las fuerzas policiales, federales y estatales A la comunidad de Cherán-Kerry sin su consentimiento Respecto a la autonomía del pueblo digno de Cherán-Kerry Castigo a los represores Y la red de respetos autónomas anticapitalistas Y firma de todas las organizaciones que conformamos esta red Bueno, ahora quisieramos hacerles como una recopilación de la información Y la actualización de los sucesos que se han ido dando Como todos sabemos, a partir del día lunes Las fuerzas federales entraron a las normales rurales Ubicadas en Arteaga, Tiripetío, Cherán Ingresaron con una extrema violencia Detuvieron a 176 estudiantes Durante el transcurso de la semana se dieron diversas marchas, movilizaciones, cierre de carreteras Se reportaron diversas acciones en Oaxaca, Guerrero En el Distrito Federal se hizo una manifestación en la Casa de Representación del Gobierno de Michoacán Durante el transcurso de la semana fueron liberados distintos compañeros Debido a las presiones que se han ejercido Hasta el momento permanecen detenidos ocho compañeros Que enfrentarán un proceso judicial en prisión Nos comentan que la mayoría son de Tiripetío De la escuela normal de Tiripetío Lo importante, la importancia de llamar a esta conferencia Es que la comunidad de Cherán Queri Ha anunciado que seguirá con diversas acciones Recurriendo los recientes hechos violentos Y la idea es que se pueda difundir lo más posible la palabra de la comunidad de Cherán Queri A continuación el compañero Samuel De la Comisión Política de Cherán Nos dará como alguna información y la postura de la comunidad Buenos días, tardes A todos los medios Reciban un saludo de hermanos De la comunidad purépecha de Cherán Queri Como todos sabemos Y se ha venido dando El día lunes 15 de abril Perdón, de octubre Entró Violentamente La policía federal La policía del estado A las normales de Tiripetío De Arteaga Y de Cherán También entraron a la comunidad de Cherán Violentando el acuerdo que se tenía con el gobierno federal Y el gobierno del estado Ese acuerdo donde Cherán Pedía y pide Exige Respeto Respeto Para el territorio De Cherán Queri Dada las circunstancias Los jóvenes Se fueron a refugiar A la comunidad Y fueron Perseguidos brutalmente Y los subieron a las camionetas de la policía Como si fueran animales En ese sentido Nosotros como comunidad de Cherán Estamos consternados No puede seguir pasando La violencia que pasa En contra de los normalistas De las ocho normales Del estado de Michoacán Y denunciamos Estos hechos violentos Exigimos al gobierno Federal Que retire las fuerzas Que se encuentran ahorita En nuestro territorio Purépecha Y en el estado de Michoacán Cerca de las normales Hace rato nos reportaron Que ahora ya no es Nada más la policía federal Y la policía del estado Sino también el ejército Entonces nosotros decimos Que Michoacán No es cuartel Y queremos que el ejército Y la policía Todas las fuerzas represivas Se vayan Vemos Que el gobierno Del estado No ha tenido El gobernador Fausto Y el secretario Jesús Reina No han tenido La sensibilidad De llegar a un acuerdo Con estos jóvenes Sabemos que de esa forma No se puede avanzar En nuestra sociedad mexicana Tampoco En la sociedad O en el estado de Michoacán Se puede avanzar A golpes Son los jóvenes Que van a A preparar A nuestros niños Que son el futuro Y el presente De México Y no podemos Y no podemos seguir O no podemos Dejar que sigan Agrediendo A nuestros compañeros Estudiantes A los jóvenes De las normales A los comuneros Y a la gente De las organizaciones Sociales Del primer momento Nos reportaron 39 detenidos Mujeres De la Escuela Normal indígena De Michoacán 42 hombres De la misma normal Que está ubicada En la comunidad de Cherán En el territorio De nosotros Nos reportaron Detenidos A 23 Compañeras De la normal De educadoras A una compañera De la normal De Cañada Onda De Aguascalientes A 77 compañeros De la normal De Tiripetío A 3 Más De la normal De Arteaga Y bueno También nos reportan Que en el transcurso De De los hechos Violentos Del 15 De octubre Fueron Perseguidos Con helicópteros Como si fueran Delincuentes Con luces Tiraron luces De vengada Y los fueron A perseguir Por el cerro Por las poblaciones Cercanas Tanto de Arteaga De Tiripetío Y de Cherán Donde los jóvenes Golpeados Fueron Tirados A los barrancos O los dejaron A la orilla De la carretera También nos reportan También nos reportan Una compañera De una comunidad Purépecha Que fue violada Sexualmente Y que bueno Esto nosotros Enérgicamente Lo repudiamos La policía Federal La policía Del estado No puede seguir Actuando así Entendemos Que de fondo Los medios Dirán Que los jóvenes No quieren aprender Inglés Pero de fondo Sabemos que es la Reforma laboral Y que Suben De cuatro años Que tienen ellos Para hacer su carrera O su licenciatura En educación Les amplían Otro más Ese otro año Los quieren enviar A dar servicio A dar servicio Sin una beca Sin salario Y los jóvenes Pues están ahí Porque es porque No tienen recursos También nos comentan Los compañeros Que esto es Pues el inicio De esta reforma Curricular Que está impulsando El gobierno Federal Y estatal Pero también La desaparición De las plazas Plazas Que los Normalistas En toda la historia De las normales En el estado De Michoacán No se las regalaron Fueron La lucha De las normales Y las mismas Comunidades El pueblo General de Michoacán Es así como Se tienen Estas plazas Y ahora Quieren Hacer contratos Contratos Por meses Por años Y ya no tener Estas plazas Que de fondo Es Nosotros vemos Que es la reforma La moral Y que bueno Esto no No repercute Nada más A los jóvenes Estudiantes De las normales En el estado De Michoacán Sino a todo el país Y que bueno Hacemos un llamado Enérgico Al gobierno Federal De Felipe Calderón Y al Gobierno del estado De Fausto Vallejo Un alto A la represión Le exigimos Un alto A la represión Que salgan Los cuerpos Represivos El ejército La policía Federal La policía Del estado Del territorio De Michoacán Las acciones Se irán Determinando En el momento Justo Y preciso Consideramos Que la gente Los normalistas Las comunidades Las organizaciones El sindicato De la sección 18 El magisterio Mejor dicho Y todas las organizaciones Se irán diciendo Que hacer Que esta agresión De los jóvenes Normalistas Es la agresión Para toda la gente Del estado De Michoacán Anteriormente Vimos Como reprimieron A los jóvenes Estudiantes De las Casas Del estudiante De la Universidad De Michoacán De San Nicolás De Hidalgo Que fueron También violentamente Desalojados Y vemos Que ahora Ya es Como Normal En el estado De Michoacán Para el gobierno Del estado El gobierno federal Actuar en este tenor Nosotros decimos Que no estamos De acuerdo Se tiene que Privilegiar La palabra Se tiene que Privilegiar El diálogo Como nos han enseñado Nuestra comunidad Para poder llegar A un acuerdo Para avanzar En el desarrollo De nuestro estado En el desarrollo Del estado De Michoacán Y bueno Damos Las gracias Por escuchar Y por Acudir A este llamado Para difundir Lo que está pasando En el estado De Michoacán Bueno Bueno También comentarles Ahorita va a haber Un enlace Directo Con compañeros Que están En las normales Para que esto Se pueda También Compartir Y que salga En la prensa Sabemos Sabemos que Solo quedan Ocho compañeros Y estos compañeros Son de la normal De Tiripetín Estaban alrededor De 40 Los demás Salieron Bajo fianza También Queremos comentar Que los Muchos de los vehículos Quemados Los quemó La policía Esto como Provocación Y justificación De la agresión Que se les dio A las normales Bueno Vamos a A ver si ya está Enlazado Para que pueda También Salir Al aire Que los cargos Que se les imputan A los ocho compañeros Que aún se encuentran Detenidos Son los de sedición Y motín Entonces Ustedes tienen Una información Distinta A esa También estaba Como Anunciar las acciones Que se están Que van a llevar A cabo A la familia De Chara No sé si nos quisieran Compartir un poco Más de esa información ¿No? Como ya lo mencioné Hace rato ¿No? Nosotros Más bien No decimos Qué hacer Nosotros Hacemos las cosas ¿No? O sea Y eso es un error Decir Qué se va a hacer ¿No? Si anunciamos Que Como bien lo dijeron Los compañeros Estudiantes Ya están En una marcha Que también Está participando Las comunidades Las organizaciones Las normales Y La comunidad De Chilano También Anunciaron Vamos a A convocarnos O sea Igual Nosotros De la forma Que se puedan manifestar No agrediendo A terceros En diferentes lugares Del país Nosotros Les agradecemos Ese respaldo En apoyo A las normales Y a la comunidad De Cherán Comentamos También Es importante La parte De Congregarnos O reunirnos ¿No? En el Congreso Puede ser Se está trabajando Porque Bien lo comentan Ya no es un movimiento Estudiantil Es un movimiento De las organizaciones De las comunidades De las escuelas Normales De las organizaciones En general Donde Se va a plantear Qué hacer Porque esto no nada más Ha pasado en Michoacán También pasó En el Estado de México Con los compañeros de Atenco Puede pasar En otros estados Y cómo vamos a enfrentar Estos ataques Contra la población De los gobiernos De diferentes niveles En diferentes partes Del país Entonces Igual vamos a empezar A platicar Cómo se va a hacer En nuestra región Purépecha En las normales En el Estado De Michoacán Y bueno Se les hará La invitación A cada una De las organizaciones Para que asistan A este encuentro Y que se pueda Conocer más De fondo Ahorita Lo que nos comentaban Antes De la llamada De enlazar La llamada Todos andan Ocupados Y obviamente Los que están Llevando la parte Más Cercana A la cuestión Jurídica Pues andan En donde Tienen que estar En el En el Cerezo ¿No? O la cárcel Puede Entonces Por eso No se puede Precisar Porque no hay El conocimiento Completo O en los términos Técnicos Pues que utilizan Jurídicamente Pero Bueno Fueron acusados Lo que nosotros Tenemos De conocimiento De varios delitos ¿No? No podemos Precisar Cuáles son Porque también No queremos Decir de más O decir de menos ¿No? Entonces Esto sería Nosotros como comunidad De Cherán Como lo comenté Hace rato Si exigimos La salida Inmediata Del ejército De la policía Federal De la policía Estatal De las normales Del territorio De Michoacán Porque Solo Están agrediendo A las comunidades Nos comentaban Que hay Un hostigamiento Permanente A las comunidades Sobre todo A las comunidades De Arantepacua Turícuaro Y Comachuel Un hostigamiento Donde Están Tratando De entrar Estas fuerzas Represivas Represivas Y bueno Estas comunidades Están Son del municipio De Nahuatl Que está peleando Al municipio De Cherán Entonces No podemos Dejar que sigan Aconteciendo Actos O hechos Violentos Provocados Por el Estado Sería todo Gracias por asistir No sé si Algo más Se va a comentar Y estamos En comunicación En contacto Para Enlazar directamente Con los compañeros Y también Que en el momento Que ellos tengan Un poco de espacio Un poco de tiempo Puedan Responder A las preguntas Que ustedes tengan Y bueno Se va a estar Platicando En los medios De manera permanente Para Estar informando Lo que está pasando En Michoacán Gracias por asistir Pues este Hay por alto Por favor Bueno Muchas gracias Por tu asistencia Si tengo Otra pregunta No sé Hay una pequeña hoja Por si pueden dejar Sus correos Para seguir Mandando información O Anunciar Algunas próximas acciones O en algún caso De que se llegue A profundizar O a agravar Mayor El problema Este Del hostigamiento A las comunidades Y a las farmales Pues por ahí Mantendremos Comunicados Entonces A la salida De la mesa Yo hago unas hojitas Por si pueden dejar Como sus contactos